Hola, hoy 21 se celebra, se conmemora el Día del Perro. Y qué mejor oportunidad para recordar que estas hermosas criaturas en algún tiempo fueron libres. Y decidieron, porque ellos deciden, decidieron sacrificar esa libertad por acompañarnos, por brindarnos sus enseñanzas, cuantos no quisiéramos conducirnos como un perro. Ahora yo quiero recordar lo que les debemos. Ellos nos dan mucho, mucho más de lo que nosotros podemos dar. Ellos son leales, amorosos, confiados. No permitamos el maltrato animal, no permitamos que se les abandone y tratemos todos de crear conciencia en los demás, de que adopten un perrito, que no lo compren.